El arzobispo norteamericano Fulton Sheen está cada vez más cerca de ser declarado beato. La Comisión de Médicos y Teólogos del Vaticano ha aprobado un milagro realizado por su intercesión. Se trata del caso de James Fulton Einström. Nació en septiembre de 2010 y permaneció sin dar señales de vida durante más de una hora. Desgarrados por el dolor, sus padres rezaron a Fulton Sheen. Los médicos probaron todos los medios a su alcance para reanimarlo y lo consiguieron 61 minutos después. James Fulton Einström tiene ahora 3 años y es un niño totalmente sano. El arzobispo Fulton Sheen se hizo famoso en los años 50 por su programa de televisión La Vida Merece la Pena, por el que ganó un Emmy. Falleció el 9 de diciembre de 1979, pero todavía hoy se le recuerda por su estilo claro y directo. Su proceso de beatificación no concluye con este milagro. Ahora la Congregación para las Causas de los Santos lo revisará y propondrá al Papa para que lo sancione. Si diera luz verde, el venerable Fulton Sheen podría ser declarado beato pronto en Peoria, Illinois, su ciudad natal. A partir de ahí haría falta demostrar otro milagro para que el Papa le declare santo.